El viceministro de Salud Pública, Julio Robles Ticas, confirmó que el dengue ha experimentado un aumento en el país en comparación con el año anterior. El año pasado a esta misma fecha eran 3.799, hoy son 7.389, o sea que hemos confirmado más, hemos examinado más, hemos tomado más muestras de laboratorio, es un incremento del 94%. De igual manera, los casos del chikungunya han aumentado de acuerdo con las estadísticas que se mantenían hasta la semana pasada. 1.969 casos, 194 más que la semana pasada, vea que teníamos 1.775. El funcionario reveló que otros municipios han presentado nuevos casos del virus. Los municipios donde ha aparecido esta semana o se han presentado casos es Quezaltepeque, Colón y Teotepeque en La Libertad y Aguilares en San Salvador. Reiteró el llamado a toda la población a que contribuyan con la destrucción de los criaderos de zancudos para prevenir la enfermedad. 1.gescribete teórico